¿Sus, eh, mausquecosas? ¡Una mausqueherramienta! ¡Todos digan! ¡Oh, churros! ¡Oh, churros! ¡Qué bien! ¡Es hora de usar la mausqueherramienta misteriosa! ¡Todos digan! ¡Mausqueherramienta misteriosa! ¡Mausqueherramienta misteriosa! ¿Cuál es la mausqueherramienta misteriosa de hoy? ¿Una manta grande? ¡Oigan! ¿Puedo hacer una alfombra mágica con una manta grande? ¡Nada podría ser más sencillo! ¡Usamos todas nuestras mausqueherramientas! ¡Todos digan! ¡Estupendo! ¡Listo, amigos! ¡Todos a bordo! ¿Pedro el Genio?